Os vamos a diseccionar a cada uno de los trabajadores que hacéis este programa Y voy a por vosotros Voy a por vosotros Dani Esteve de Desocupa amenaza a los de Equipo de Investigación que es un programa de la secta y que se supone que son totalmente inocentes y no han hecho nada a Dani Esteve Madre mía, es que se ha vuelto loco así de buenas Bienvenidos a Libertad y lo que surja es tu escotecaza progre y vamos a analizar este vídeo que ha subido Equipo de Investigación y que pues se supone que es para darnos a entender que son las víctimas ellos, que es que madre mía lo mal que se está aportando Dani Esteve y mira todas las cosas que está diciendo, eh, bueno espérate, a ver, no te vamos a poner las cosas que está diciendo, te vamos a decir que ha dicho las cosas y te vamos a poner cosas parecidas pero diríamos que ha dicho otra cosa, vamos a ver el vídeo que no tiene desperdicio Vamos a ver un programa de la sexta que no se manipula ni nada, que es el periodismo del bueno no del que hay que censurar, sabes el que ahora propone Pedro Sánchez porque es que es bulos, hay que luchar contra los bulos de la autoratura derecha no, no, este es de los buenos, eh, así que bueno a tres media denuncia a Dani Esteve desocupa por este motivo todo empieza con este mensaje de Equipo de Investigación buenas tardes, Dani, te escribimos desde Equipo de Investigación de la Sexta nos gustaría hablar con usted y ya nos dice usted cuando tiene un rato, gracias a ver ese mensaje sí, desencadena el tema, ¿no? pero ese mensaje significa algo más que el hecho de haber enviado un mensaje porque te lo están vendiendo fíjate, que dice todo empieza porque es que simplemente le enviamos un mensaje lo único que hemos hecho nosotros enviarle un mensaje un mensaje diciéndole que vais a hacer un programa de investigación sobre él, ¿no? Equipo de Investigación hace programas de investigación creo entonces solo le hemos enviado un mensaje para decirle que le vamos a romper las piernas ¿te imaginas? la mafia, ¿no? diciendo pero si lo único que hicimos fue enviar un mensaje si es que nosotros no hicimos nada bueno, a ver lo que dijiste es vamos a investigarte y a sacar por televisión tu vida ¿vale? a ver que ha hecho Dani Esteve cuando se ha enterado de que la tele va a investigar su vida y va a pues yo que sé ver todos los trapos sucios que pueda sacar todas las cosas de su entorno su vida personal laboral todas estas cosas, ¿no? a ver que hace con eso a ver que disparatado plan que no va a tener nada que ver con nada de todo esto a ver él responde con una llamada y la grava hace público el nombre y el apellido de la periodista sí, hola, buenas tardes bueno bueno, vale sí, un poco feo lo de sacar el nombre vale ¿con quién hablo? les explican que están preparando un programa sobre él y le invitan a participar su respuesta que a cambio de que si lo acompañas con 50.000 euros me lo pienso si no, no la redactora le explica que no es la forma de trabajar que se está vacilando que no quiere que lo de poner un precio así es paga que le digáis que no ya está o sea, a ver si si cuela, cuela, ¿no? pero que es paga que no o sea, si dice vale, si me das 5 millones vale, toma hostia, ¿en serio? programa que nunca paga por una entrevista y ahí acaba la conversación yo no voy a subir la audiencia a una mierda de cadena como la sexta por la cara claro, o sea que no quiere o sea, evidentemente pues y además sabiendo cómo manipulan bueno, ya se sabe, ¿no? en potencia como la sexta por la cara al día siguiente comienzan las advertencias vale, aquí empieza todo lo gordo aquí es lo que lo que ha hecho que los de A3 Media denuncie a Dani Esteve a ver qué ha a ver qué ha pasado comienzan las advertencias os vamos a diseccionar a cada uno de los trabajadores que hacéis este programa y voy a por vosotros voy a por vosotros os voy a dar por todos lados asegura que tiene datos personales de los trabajadores ya tengo nombres de directores coordinadores coordinadoras os tengo cualquier persona que tenga información que sepáis cosas sucias divertidas de cualquier personaje de estos que trabaja en equipo de investigación pasármelo por privado porque lo sacaremos también lo vamos a sacar todo con mucho cariño vosotros lo sacáis nos vemos en las calles equipo de investigación ojito aquí con las amenazas de Dani Desocupa o sea lo que ha dicho el tío muy seriamente que el tío se lo toma ahí madre mía lo que ha dicho es básicamente que como ha visto que los de equipo de investigación le iban a hacer una investigación el tío que ha hecho una cosa desproporcionadísima es que se le ha ido la olla que flipas el tío ha hablado con gente se ha comunicado con quien tuviera información porque entre ellos van a montar casi como un equipo y lo que van a hacer con ese conocimiento y con los datos que tienen y van a intentar hilar y entonces ese equipo va a hacer una investigación sobre equipo de investigación porque previamente los de equipo de investigación que son un equipo pues ahí querían hacer una investigación a Dani Desocupa entonces el cabrón monta un equipo e investiga a los de equipo de investigación es que no se puede ser más mala persona es que oh de tío Dani por favor es que esto no tiene nombre es que se te ha ido completamente la olla ¿de dónde sacas las ideas? ¿en qué te has inspirado? no se me ocurre nada evidentemente los de equipo de investigación no se han tomado bien que Dani formase un equipo para investigar a los de equipo de investigación porque estaban montando un equipo para investigar a Dani Esteve porque lo ven como algo totalmente ajeno a ellos y ahora vamos a ver cómo continúa todo esto el día después da un paso más e intenta amedrentar al equipo diciendo que dentro tiene un topo obviamente tenemos un topo topa tope dentro del equipo y como es un equipo pequeño están que se suben por las paredes y puede ser verdad lo de que tiene un topo o puede ser mentira pero claro evidentemente sienta mal ¿no? pero ¿y qué? o sea ¿y qué pasa con eso? o sea está recopilando información y vale te jode mucho si es que es lo que hacéis vosotros os dedicáis a ello o sea ¿os dais cuenta? a ver si que es que estoy con la ironía por las nubes y nos ha pillado el mensaje ¿qué hacéis? es como si ahora me pongo yo a llorar porque yo que sé Alan Barroso Carla Galeote o Irene Montero hacen vídeos corrigiendo lo que yo digo o sea no tío no es que tío basta basta como puede la gente ser tan niña pequeña como puede ser seguida eleva el nivel tengo ya con mi CNI de seguidores ese equipo que ha montado de investigaciones lo que estaba mencionando antes direcciones teléfonos donde llevan al colegio a sus hijos utiliza un lenguaje agresivo violento no ha dicho que vaya a hacer nada con esto simplemente ha dicho de madre mía la magnitud de la investigación que sé hasta esto hasta este nivel no está diciendo que lo vaya a usar ni que vaya a hacer nada no ha amenazado por ningún sitio simplemente es un ala que loco se ha vuelto todo que ya tengo todo esto es un mensaje a los seguidores no es un mensaje enviado por correo o con un VHS a lo tétrico joker no no es para las redes sociales ya está seguidores direcciones teléfonos donde llevan al colegio a sus hijos utiliza un lenguaje agresivo violento vale vale esto se hace otra cosa si usa un lenguaje agresivo y violento vale vamos a ver el lenguaje agresivo y violento no sabéis la que se os viene encima al periodista o a la periodista que me enviéis obviamente lo trataré con mucha educación que hijo de cito que que tío Dani basta como como puedes decir este lenguaje tan agresivo y violento de al periodista me mandéis es que lo voy a tratar con con buena educación y eso es que tío no puedes decir este tipo de cosas y menos con este tono porque soy así porque no tiene aunque forme parte de este equipo está exaltadísimo basta Dani relájate un poquito por de mierda le trataré con educación pero os digo una cosa va a quedar marcado de por vida bueno a ver no no es metafórico no no es como no es una vaca no le van a dar con hierro cannes tic tac equipo de investigación también habla de ocupar las segundas residencias del equipo ala que Dani quiere ocupar las segundas residencias te digo una cosa en su día tú nos ayudaste y todo el rollo me dice vamos a buscar las segundas residencias de los presentadores los coordinadores los directores y las vamos a ocupar ah vale el ruaje agresivo es que está abriendo la mesa o algo a ver esto no es que a ver a ver a ver a ver esto es un unos pavos que le han dicho a Dani Esteve oye vamos a hacer esto pero no significa que que Dani haya accedido a ello le haya parecido bien o haya dicho que sí o de hecho no hay más fragmentos o sea si en algún momento del vídeo hubiese dicho algo más lo hubiesen puesto entonces no me hace falta ni siquiera ver el vídeo original yo ya deduzco que es una idea que le ha llegado pero que no ha dicho que vaya a llevarla a término ni que de adelante ni que estaba de acuerdo ni nada evidentemente he ido a ver el vídeo original nada lo he mirado después de opinar es que no me hace falta es que me conozco tan bien la estructura y la forma de manipular de esta gente es que tal cual no hay nada más nada hace un comentario así diciendo hola ahora vais a tener que con cuidado a ver si se ocupan y ya está no hay nada ningún signo de que él haya estado de acuerdo que sea un plan suyo que sea algo que propone él no se muestra nervioso por lo que puedan contar sobre su pasado se muestra nervioso vale 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 así que está preocupado vamos a ver el nerviosismo vamos a ir a como la furia de antes ¿sabes? vamos a analizar del mismo modo por lo que puedan contar sobre su pasado ojo eh están tirando de hemeroteca dicen que vais a interrogar a un ex socio mío de hace 8 años la lectura de mis antecedentes de hace 30 si preocupa se le nota temblando claramente o sea cualquier persona que sepa no sé que no que no tenga un autismo tremendamente severo pero de estos que dices hola que bestia caso clínico para estudiar ahí para premio nobel cualquiera que no esté ahí yo creo que que pero es gracioso ¿no? que que estén muy preocupados porque Dani ha pedido información sobre sobre los reporteros ¿no? sobre equipo de investigación pero es que aquí están diciendo que se han ido los de equipo de investigación a ex socios suyos no en serio ¿en qué os diferenciáis? ¿cuál es la diferencia entre lo que hacéis vosotros y lo que está haciendo él? no lo entiendo o sea habéis dado publicidad sobre ello hay formas de contactarse con el programa cualquier persona que tenga información puede contactar con el programa vosotros la información de Dani Esteve que recibís seguramente la revisáis ¿qué cojones? ¿cuál es la diferencia? estáis haciendo lo mismo solo que habéis empezado vosotros ¿qué coño dices? he oído bien tengo 54 pues de cuando tenía 24 años las pelas se le ve muy nervioso se le ve de verdad que una forma de hablar o sea que le están buscando los antecedentes de cuando de un chaval o sea de verdad ¿qué tiene que ver Dani Esteve de 20 años con el de ahora? las discotecas los cobros de morosos y no sé qué más mierdas hay por ahí nada grave un total de 8 vídeos en los que intenta amedrentar a todos y cada uno mirado mirado se le ve preocupado sí, sí ha hecho 8 vídeos en YouTube joder qué mala persona con los que están haciendo vídeos anuncios en varias cadenas seguramente y muchos sitios estáis distribuyendo publicidad sobre sobre equipo de investigación seguramente está el vídeo en YouTube seguramente habréis anunciado en YouTube o en Twitter o sea ¿cuál es la diferencia entre vosotros? y que luego vais a la tele mucha más audiencia que Dani muchísima más ¿qué coño os creéis? ¿que estáis por encima de todo? ¿que vosotros lo podéis hacer y los simples mortales no? ¿de qué coño os creéis? es que ¿qué cojones? es que es que es de verdad un endiosamiento de esta puta gente en potencia que me parece ridículo o sea como se hacen exactamente lo mismo que hacéis vosotros ¿estáis ahora llorando? ¿nos dais vergüenza muchísima muy fuertemente ahí a vosotros mismos que vamos? ¿nos parece más ridículo esto? esta hipocresía brutal que estáis haciendo ahora lamentable no es mucho más ridícula y os deja en peor lugar que cualquier cosa que puedan encontrar ante vosotros o no hostia a ver que debéis tener escondido en potencia para mostraros tan ridículamente ante el mundo o sea para hacer estos lloros hipócritas que es que se nota que son hipócritas que flipas porque es que estáis llorando es que sois el puto equipo de investigación es que es el propio nombre equipo de investigación y estáis llorando porque os han hecho un equipo de investigación es que no hay cosa más ridícula en la historia es que como podéis ser tan putos elitistas de pensar que vosotros tenéis derecho a hacer eso y los demás no porque ay simples hormigas como se les ocurre cuestionar al dios que cojones es ridículo sea que colegio lleváis a vuestros hijos bueno señor esteve pues le voy a contar una novedad lo voy a hacer además sin golpear la mesa que no hay ningún motivo ni me duermo mientras hablo es que eres la élite claro tú tienes unas formas muy vamos madre mía de la nobleza el simple campechano vulgar que se comporta pues como alguien en un bar está muy por debajo de ti verdad es que no tiene suficientemente clase hostia eh como no se les nota a la izquierda caviar tela madre mía joder eh con el obrero está madre mía es que es impresionante todo detalle lleva lo mismo ante la gravedad de estos hechos a tres media denunciará Daniel Esteve de desocupa por delito de amenazas y coacciones contra trabajadores de equipos de investigación literalmente ha hecho lo mismo que le hacéis vosotros a él que cojones es que que huevos es que no me creo esta denuncia es de ser tan patéticos en potencia que que madre mía que ridículo todo estas coacciones y amenazas han tenido como objetivo impedir el ejercicio de su trabajo y silenciar el reportaje que este programa está elaborando sobre este señor y su empresa que tapar o sea que dices pero si os da publicidad esto pero pero si estáis aprovechando esto para hacer publicidad que dices de invisibilizar y acaso vuestro puto equipo de investigación no es para criticar la empresa de Daniel Esteve no es acaso lo mismo otra vez es que si me dices no es que es una investigación sobre un tío que tiene un amante al menos es diferente ¿no? pero que que os quejéis explícitamente de que no nos deja hacer nuestro trabajo aquí cuando el equipo de investigación este está puesto para impedir o desprestigiar el trabajo de Daniel Esteve es que no se puede ser mayorica hipócrita es que madre mía estos ridículos es que como se pueden ser tan patéticos es que no me lo creo es que esto no lo ha pensado nadie nadie del equipo tan investigadores que son no han investigado un poco lo que cojones están haciendo y se han dado cuenta espérate hostia no que mira que he investigado este asunto y me he dado cuenta que somos imbéciles pero muy imbéciles pero muchísimo en potencia pero muy imbéciles en potencia ¿sabes? y entonces mejor que no hagamos esto porque es ridículo no sabe mierda equipo de investigación también te lo digo ¿qué opináis? a mí me parece esto gloria absoluta pero bueno muchísimas gracias a todos todo lo dicho hasta ahora ha sido en potencia un saludo un piquito y nos vemos un saludo un saludo un saludo y nos vemos un saludo